Entran dos divas a la casa de los famosos, Aleida Núñez y Aileen Mujica. Antes de continuar, suscríbete para más videos. Aileen Mujica menciona que se considera como la villana de las telenovelas. No obstante, aquí tendrá la oportunidad de demostrar o desmentir si es villana o no, pues el público por primera vez conocerá su esencia. No tiene estrategia y solo va a fluir conforme pasen las cosas dentro de la casa. Es actriz, conductora y bailarina. Se dice a sí misma la villana más buena. Es ama de casa y le encanta la limpieza. Odia la suciedad. Por ese motivo, pide paciencia al estar en esta casa. En el amor, dice que ha tenido parejas tóxicas. Y lo mejor que ha hecho es estar soltera por cuatro años consecutivos. Entra sin armadura con el alma desnuda, sin estrategia y abierta al amor. Por otra parte, está Aleida Núñez. Ella es mexicana, actriz, conductora y cantante. O al menos ella cree eso. Se dice congruente con lo que dice y hace. Así que ha decidido ser feliz. Le encanta la seducción, pero odia las relaciones pasajeras. Ella quiere una relación estable, no algo fugaz. Y no sabe qué pasará en la casa de los famosos. Solo está consciente que está preparada para lo que sea. Y ella está dispuesta a ganar y quiere ser la última en salir de la casa y apagar las luces. Así como lo hizo Yvonne Montero y Alicia Machado en su momento. Tal parece que ambas conductoras piensan que este es un programa de amor. Pues todo parece indicar que no estarán cerradas a buscar una relación dentro de este mismo lugar. Así que dime tú qué opinas. Suscríbete para más videos.